Mi vida como músico, compositor y director ¡Huya, huya! ¡Huya, huya! Estrellas del Sinador Camino al recodo, siempre te recordaré En aquellos tiempos de mi linda juventud Recuerdo los besos que me dio aquella mujer Por eso te quiero y mis recuerdos estás tú Me subo al recodo donde yo mero nací Volver a mi tierra, eso es lo que quiero yo No quiero salirme, porque aquí quiero morir Quiero que me enterren en mi pueblo, sí señor A bailar con la banda, con base de la tambora Los invitados a este son de Sinaloa Y si quieren bailar, este son de Quebradita El rey de la banda y sus estrellas los invitan Ahora saludamos a la otra cámara que es Geripellero de Corazón Que por cierto anda en Nayarit, ahorita los muchachos allá trabajando Les deseamos la mejor de la suerte Nos vemos el martes ahí en Oaxaca, muchachos Geripellero de Corazón Hoy aquí en Tuxpan Guerrero En este gran cierre de feria a San Andrés Apóstol Fíjate que Nueva Generación no son los castigadores Del amigo Hermilo Salgado allá en la Unión Americana Que por cierto le mandamos un cordial saludo Ahí presentó a ese toro llamado Chaparrón El segundo toro que presenta Rancho Nueva Generación De allá de Polor 5 exactamente, mi amigo chino Berral Se llama El Panchito y es para un jinete con tan solo 19 años de edad 5 ya como jinete profesional Él es Rojas Etepecuacuico ¡Venga el aplauso! Ahí está, adelante Como ya lo mencionaron De Polor 5 llega Nueva Generación Señoras y señores Aquí está el señor El señor Hermilo Salgado Sí señor Rancho Nueva Generación Bienvenido mi compa gordito ¿Cómo estábamos? Bien contentos, desvelados Pero bueno ¡Vámonos por ahí mi compa chente que tenemos! ¡El que está adorando! Rancho Nueva Generación ¡Foca! 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 Ahí está, ahí está, ahí está No iban a matar Ahí está No está peleando No está peleando No está aguantando No está cubriendo Pero sigue Pero sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Los lobos de este padre Bien adapté Mirado 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 Supiró Pero ahí está Ahí está arriba Que bonito Es lo bonito ¡Ay, se mata! ¡Ay, Dios mío! ¡Sol que eres! Teotipo Patroni. 106.5 FM. Ahí está la electrificación. ¡Venga, la salida! ¡Búsqueda! ¡Araba 5! ¡Cuidado, parabélicos! ¡Viva la bólica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué es todo! ¡Los castigadores! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy como vio esta jugada! Gracias. ¡Mira, que te venga!